¿Qué tal amigos? Pues ya estamos en plenas fiestas navideñas. Y bueno, pues este video que les estamos haciendo es para compartirles una receta que hacía mi mamá, mis tías, en la familia, bueno, es el ponche tradicional que tomamos los mexicanos. Sé que también en Guatemala es donde se consume esta infusión. Este día les queremos mostrar lo que es un rico ponche. ¿Me acompañan? Esta es mi cocina, esta es su casa. Vamos por acá para que vean. Les presento a Ara. Ara es quien me ayuda y quien cocina delicioso. Está el agua, que la pueden ver, está previamente hervida. La ven roja porque ya le echaste jamaica, ¿verdad? Jamaica, piloncillo y canela. Y canela, esos tres ingredientes ya está hirviendo. Y nosotros le ponemos esta uva chiquita, ¿verdad? La ciruela chiquita que le llaman uva. Uva pasa. Uva pasa. La caña de azúcar. Esta caña que es deliciosa. Tamarindo. Tejocotes. Ciruela. Ciruela pasa. Manzana. Y? Guayaba. Y guayaba. Pero algo me decía Sara, que al final hay que echar la guayaba, ¿verdad? Al final se pone la guayaba porque si se pone primero se le hace todo. Ok, y a ver, ahora dime, ¿vamos a ir echándolo paso por paso? Primero se pone los tejocotes. Los tejocotes, porque es lo más duro, ¿no? Que tiene que hervir más tiempo. ¿Cuánto le echamos? Es para una jarrita de cuánto? De dos litros, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Cómo se lo echamos? A ver, tú échaselo ahora, porque tú eres la abusada aquí. A ver, ahí va, ahí va, ¿eh? Para que vean cómo yo sé de todo esto. Bueno, luego ahorita. El tamarindo. El tamarindo, así como viene. Ya está pelado y todo. Ok, más o menos son uno, dos, tres, como cuatro o cinco tamarindos, así. Ay, qué rico. Cañita. Estos son como cuántas cañitas, como cuántos. Son dos, o sea, es una caña grande completa. Una caña grande completa. Sí. Luego, Ara. Y después se pone la uva pasa y la ciruela. La uva pasa, que es esta chiquita. También todos. Ya me lavé mis manitas, ¿eh? No, Ana, cree que ando metiendo mano así. Y luego. Y luego las ciruelas. La ciruela pasa. La ciruela. Y luego la manzana, que también ya la cortó Ara. Qué rico. Y le tiras el agua, ¿no? Sí. La manzanita previamente cortada. ¿Qué son cuántas manzanas, más o menos, lo que echaste? Tres manzanas aquí le puse. Tres manzanas. Tejocotes son como, ¿cuántos? Como unos veinte, ¿no? La guayaba se deja hervir como unos quince minutos. Esto, esto hierve. Y hay que dejarlo hervir. Y ya al vero final, echamos la guayaba porque si no se deshace, ¿verdad? Sí, sí. ¿Ya viste la flamita? Mmm. Qué rico, ¿verdad? Vamos a regresar ahorita que ya está hirviendo para agregarle la guayaba. Y ahorita nos vemos. Ya está listo nuestro ponche. Vamos a empezar a servirlo con rica frutita de tiempo. Ahora, al que le guste el piquetito, se lo echa ahorita. Despuésito de que lo hacen, luego le echan su roncito, su tequilita o lo que ustedes gusten. Muy bueno a su salud. Mmm. Está buenísimo. Bueno, pues ojalá les haya gustado la receta. Pero antes quiero a mis víctimas. A ver, vale. Vénganse para acá, Rodri. Pruébenlo, hijo. A ver cómo nos quedó a la ara ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!